¡Suscríbete! ¿Estás nerviosa? ¿Tenés miedo? Ansiosa estoy Es la obra, paz Solo vos podés hacerlo Buen viaje, paz Llévalos a casa Llévalos a casa Paz Hola, tía Hola, tía Creo que por edad me corresponde a mi mentero Péndex Por lo menos no huyo cuando hay bombas Corriendo No lo puedo creer Te juro que pensé que no te iba a dar más Vamos, chicos, todos Paz con mandalaya Dej, dej No, deja, métanse ahí No, no te has dado, pérez Estamos volando la residencia ¿Querés meter ahí? Pero no te das cuenta Es el único lugar donde no es ...la boca, vamos Dale, tírala No tengo miedo. ¡Hola, tíos! ¡Simón! ¿No me vas a saludar? ¡Vale, más misiles! ¡Quiero que destruyan ese veloj! Mira, parece que los misiles no le hacen nada. Es como si tuviera un escudo o algo así, no sé. ¡Más misiles! ¡Más misiles! Tranquila, Chávez. ¡Oh, Dios! En domicilio no hace nada, no hay caso, señor. Bueno, entonces entren y matemos a todos. Quedate ahí, nerdito. Ya vengo. Pero, por favor, ¿qué pasa ahora? ¡No se puede tener un poco de paz! ¡Ah! 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 ¡Qué me dejaste tanto tiempo! ¡Siempre estuve! ¡¿Dónde estabas?! ¡Siempre! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, qué está pasando! Tranquila, no te asustes. ¿Qué pasa? Tranquila. ¿Qué? De verdad. No tengo miedo. No tengo miedo. Después de estar en contacto. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. And you can't get out of there Don't say that later will be better Now you're stuck in a moment And you can't get out of there And then when the man was over And then when the man was over Listo, ya estamos acá If you wish you'd fall down Alone is the lonely past It's just the moment this time will pass Mi amor, ¿no te acordaste de Paz? ¿Qué recordaste? Mar, ¿no será que te acordás por el libro? No, no, no recordé, pero... Te vi y supe que eras Paz Y aparte siento que te quiero por eso Ah, qué chupa media Pará, Tarrito, es lo que siento, de verdad No sé, siento que te conozco, que te quiero Que te quiero mucho Che, man, afuera están todos congelados, ¿eh? ¿Y nerdito? No, si lo vienes, está ahí pintándole mal la carita, todo Mucho o poco, no hay tiempo, chicos Solamente los detuve para hacer lo que tenemos que hacer ¿Qué? ¿Vengarnos? Ah, no, es verdad Ahora somos mandalayos, pase fiesta, está bien Mandarlos a todos a casa Pero acá falta alguien Ahora vengo ¡Ey! ¿Me escuchan? ¡Ey! ¿Pero qué me están cargando? ¡Hola! ¿Pero qué pasó? ¿Qué hubo un ataque nuclear acá? ¿Qué pasó? No puedo creer No puede ser Hola, Luz Paz Sos Sos Vamos Vamos ¿A dónde? Vos y yo ¿A dónde, papá? Vos tenés que ver con esto, vos estás haciendo esto Digamos que estamos jugando un poquito con el tiempo Vamos, dale Vamos Perdón, ¿ella va a viajar con nosotros? Y Teo puede venir, ¿no? ¿Y Kika? Puedo Bueno, también pueden venir a la Ipaloma, ¿o no? Ojo Vos Chicos, Luz no va a viajar Bueno, yo Voy a ver cómo estamos ahí, te lo dejo No, Teo Quédate Sentémonos mejor Llegó la hora de volver a casa, chicos Ustedes hicieron Un viaje muy extraño Un aprendizaje Una misión Aprendieron a trabajar en equipo A ser solidarios Aprendieron a pensar lateralmente Aprendieron a buscarle soluciones creativas a los problemas Aprendieron todo eso Aprendieron que no hay tiempo Que las decisiones que hoy toman Definen a quienes van a ser dentro de 10 años 20 o 50 años Aprendieron a ser casi ángeles, chicos Pero ningún viaje está completo sin un último aprendizaje Para poder partir van a tener que hacer dos cosas muy importantes Todos saben por lo que estuvo pasando Simón Simón ¿Quieres contarles qué les hizo reaccionar? Torito Torito me hizo ver lo que yo iba a hacer ¿Y qué más? Bueno, tuve Fue raro Tuve como un sueño o algo parecido En donde me encontré con Octavio Con mi hermano ¿Y qué pasó con Octavio? Le pedí perdón Le pedí perdón por no haberlo podido salvar ¿Y te perdonó? No me dijo nada Ok, pero el que cayó, Toro Así que... Chicos Todos de alguna manera estamos Detenidos en el tiempo En algún momento En algún hecho En algún hecho que nos marcó para siempre Todos tenemos a alguien a quien ir a pedirle perdón O a quien perdonar Es la primera de las dos cosas que tienen que hacer antes de partir Perdonar O pedir perdón ¿Y cómo hacemos eso? Pongámosle un poco de magia Cada uno vaya al lugar que prefiera No piensen Sientan Antes de entrar a ese lugar que elijan Vacíen su mente No intenten decir nada No intenten decir nada de nada Déjense llevar al lugar donde están anclados Detenidos en el tiempo Ese círculo vicioso Del cual no pueden salir Pueden ir a cualquier lugar que quieran Ahora el tiempo Está detenido para ustedes No hay tiempo No hay espacio Sientan cuál es ese lugar O hecho que los detiene Esa puerta Que necesitan atravesar Y detrás de esa puerta Van a encontrar a alguien a quien tienen que perdonar O pedir perdón Todos tendrán que dar ese paso Para poder seguir adelante Perdonar O pedir perdón ¡Gracias! 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 Papá Papá ¿Qué hacés vos acá? Te arruiné la vida con mis entuartos No Soy un ser horripilante Decilo Decilo Soy un monstruo horroroso Turbio Torturador Decilo, chiquita Decilo No entiendo nada Mire, la verdad es que yo no tengo nada que perdonarle Y menos que menos pedirle perdón Es más, le diría gracias por haberme abandonado Porque si no fuera porque usted me rechazó Yo no sería ni tan Ni tan querida Ni Ni tan grosa Sí Medio arca fuiste Pero todo bien O sea, está Todo más que bien Yo no te guardo ningún rencor Es más Yo te banco a muerte Pelás Vos sos mi viejo Y Sí Nada, que descubrí Con una doble vida Con Otra familia No Yo tenía una hermana Que no conocía Pero Nada, entre Piratas No nos vamos a sacar los parches ¿No? No Bastante arca fuiste Conmigo Siempre Y jodido Pero De verdad De verdad que te perdono Está todo Más que bien Ah Ah, pero cada vez me la complican Más A mí ¿Qué quieren? ¿Me quieren volver loca? ¿Qué es un sueño esto? Estoy conectada a otra máquina Para un sueño ¿Es esto? Ay, yo dije lo mismo Es un sueño ¿Está viste lo que hiciste en el lugar? Los plasmas La ropa La comida Hasta las velas Tirando al oro Perfumio importado Tremendo ¿Está hueca? ¿Puede ser? ¿Puedo ser? Claro Con razón Sos la última en despertar Porque sos una hueca Una dormida Una Tarada ¿Qué pasó? El flequillo te sacó El único dedo de frente Que tenías Ay, que no te gustó el look ¿Qué decís? Me da jopo Sí Sabía que cambiar para el costado No era bueno Me hice la alisada ¿Se nota? Pedazo de ignorante ¿Sabías que mientras vos Te hacías peelings Y tomabas cama solar Al lado tuyo Mataban gente? ¿Secuestraban bebés? ¿Enferma? ¿Sabés qué te merecés vos? Te merecés seguir reseteada Dormida Paz Prueba superada ¿Eh? ¿Qué? Es por lo del bosque Todo esto se trata de De cuando vos me llevaste a casar Cuando yo tenía ocho años Con una escopeta cargada Yo te tengo que perdonar a vos Por haber sido tan animal Por tapar la muerte Del hijo del peón Perdóname vos a mí Pero eso yo no te lo perdono Eso nunca Te lo voy a perdonar Te traje un regalito ¿Un regalito? ¿Un regalito? ¿Qué carajo es esto? Paz ¡Me estás jodiendo! Diez años tenía Cuando me abandonaste ¡Diez! ¿Sabés cuántos años tenías, Lely? Cuatro Cuatro, basura Y te fuiste a Miami Nos dejaste tirados en la calle ¿Cómo carajo se perdona esto? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces, Messi? Yo te perdoné Esperaba a otra persona Esperaba a papá ¿Estás seguro que me perdonaste? Sí, sí, sí Está todo aclarado Yo ya te perdoné ¿Vos te pensás que yo no sé Que cada vez que ves una tele ¿Te acordás de mí? ¿Que te acordás de esa tele vieja Por la que te cambiaron? Si me acuerdo de esa tele Es porque me cambiaron por ella ¿Por qué no me dejas más? ¿Por qué no me dejas más? Yo no puedo creer El psicoanálisis mágico de la mamá Igual yo Con vos ya saldé cuentas Yo a vos te perdoné la vida, Luz Y creo que eso es perdonarte bastante Vos a mí no me perdonaste la vida Vos simplemente no me mataste Porque no tuviste los cojones Para hacerlo Y si Melody no te frenaba Tampoco me hubieras matado Porque sos un cobarde Porque siempre lo fuiste Porque la única oportunidad que tuviste Para demostrar tu valentía Y tu coraje A tu hermano lo dejaste solo Y tu hermano se murió Tu hermano se murió Porque sos un cobarde Y ni siquiera tuviste las agallas Para vengarlo Patético y torpe cobarde Porque Te maldijé tantas veces Te maldijé antes de Antes de saber que no sé Que no sé si no de mis papás Pero cuando supe que Era mi tío El que me había robado a mis papás para siempre Te juro que te odié Te odié y te maldijé con el alma Gracias, champón ¿Qué te haces el buenito? Si detrás de ese purrete pacífico y tolerante Se esconde un monstruo lleno de furia y de rencor Y a pesar de que no lleves mi sangre Aprendiste lo peor de mí O te olvidás que una vez me apuntaste con un arma Dispará, cagón, me dijiste Purrete insolente Sí, después me morí, me lloraste a moco tendido Sí Y pensaste que me habías perdonado Pero yo tengo una larga lista de cosas que te hice No creo que me hayas perdonado todas ¿Por qué me haces esto? Dejá de hacerte el buenito Y empezá a odiarme como corresponde Acuérdala, Abarto Ya está, papá, no... ¡Papá! Me seguís llamando papá Si sabés que no soy tu papá Te seguís emocionando con el sonido del silencio No vas a tener una vida normal, tiguito No Vos creciste con este monstruo ¿Qué pensás? ¿Que vas a casarte? ¿Ser feliz? ¿Tener hijos? No Yo soy tu marca de por vida, che Yo ya sé cuál es tu plan Dejarme sola Otra vez Simón, yo no entiendo ¿Por qué no sos capaz de enfrentar la mierda que te pasa? ¿No te das cuenta que no es tu problema? Es de los dos Es nuestro problema No podés escaparte así ¿De qué sirve una relación si... Si lo que te pasa, te pasa solo a vos? Sos un cobarde, Simón Un traidor Todavía sueño con vos ¿Sabes? A veces A veces veo un nene y... Y pienso en lo que lo pueden hacer manipulándolo En lo que lo pueden hacer comiéndole la cabeza Son tan inocentes Los pueden agarrar y los pueden torcer para siempre Y yo todavía sigo luchando contra eso, Franca Contra eso que me hiciste vos Vivo en una cornisa A veces estoy de un lado A veces voy por otro Pero me cuesta mucho hacerme caso Porque tengo dentro una vocecita Que no para de decirme Dale, andá Andá, andá, vengate Vengate Matalos, son una bosta Matalos ¿Y sabés qué? Esa vocecita Es tu voz Yo también caminé por esa cornisa Ya sabés Y caí Pero vos no No, gracias a vos justamente Tenés que dejarme ir, Luca Acallá mi voz de tu cabeza Y déjame ir de una vez Yo la verdad que no No entiendo un poco esto Pero yo no sé si te voy a poder perdonar, Luz Tampoco tengo que pedirte perdón Vos nos arruinaste la vida, Luz Bueno Necesitas perdonarme Mamá Hija Es tu nieto, ¿querés alzarlo? Claro Ay, qué hermoso Qué hermoso No sé por qué estás acá Amor Porque no hay un día en que no piense en vos Sabés que Cuando era chica Fantaseaba que te morías Hija Y que el embajador y la señora me adoptaban Tenía vergüenza de vos, mamá Ya está Ya está, ya está Y no sabés cómo me gustaría pedirte perdón Te juro que intenté, Octavio Intenté volver y salvarte, pero no pude No puedo Yo no sé cómo pedirte perdón Chiquita, no me llames así, no Chiquita No me digas así No me digas así Me tenés que llorar Y me tenés que llorar bien llorada Así vas a poder reconciliarte con lo que sos vos Hija Suéltame Para transitar algunos dolores Para poder abrirnos a ellos Hay que animarse a perdonar Decía algo ¿Qué necesitas que te diga, Estefanía? Que yo no tuve la culpa Que... Que era un problema suyo y que yo no tenía nada que ver Que valgo Por favor, decime que valgo Perdonar es soltar la culpa Dejarla ir La culpa es un ancla que nos detiene Yo fui un desastre Hice todo mal, Nacho Déjame ir Perdóname Y sé vos mismo Está bien Te perdono Te perdono por todo el desastre que hiciste Te perdono Te perdono, papá Te perdono, pelado Te perdono Al perdonar Al soltar la culpa Nos soltamos nosotros Nos permitimos avanzar Mi hijo es hermoso, ¿sabés? Mi hijo amado Es por el que tengo que seguir adelante Él me enseñó lo que es el amor incondicional ¿Así nomás me vas a perdonar? Vos tendrás tus propios demonios Yo me perdono a mí mismo por lo que hice y por lo que no hice Yo te veo a vos y Me doy cuenta realmente lo que es ser una víctima Yo me perdono Por todo lo que hice mal Castigarnos una y otra vez por algo que no podemos cambiar Nos detienen el tiempo Tenés que dejar de escuchar mi voz Para darle lugar a la tuya Luca, vos tenés que encontrar tu propia voz Yo sé que te da miedo silenciarme o dejarme ir Pero tenés que hacerlo Vos sos valiente Tenés que hacerlo Pedime perdón Pedime perdón, por favor Lo único que quiero, necesito Es que vos me pidas perdón por todo lo que me hiciste Blanca, por favor, pedime perdón Te pido perdón Te pido perdón con todo mi corazón, Luca Perdóname Por todo lo que te hice Hay que salirse de la huella De esos pasos que nos llevan una y otra vez al mismo camino Yo sé Yo sé que te lavaron el bocho y eso fue terrible Pero vos decidiste hacer lo que hiciste y yo Yo no sé si puedo perdonarte No se trata de mí, Sheka Se trata de vos Yo no sé si puedo, Luz Sheka Para volver a casa sin ese dolor ahí Me tenés que perdonar Yo sé que quiero, pero... Yo sé que querés Yo sé Y es un gran paso para seguir creciendo Vos querés perdonarme Perdoname Perdoname Sí Sí, Luz Sí, te perdono Sí Perdonar Perdonarse Descrecer Yo creo que vos tenés tanto miedo a que te deje Tanto miedo a ser abandonada Que lo que me pasa te facilita las cosas ¿O no es así? ¿Qué decís? Es mejor que vos me dejes a que yo te deje, no Es mejor lidiar con la bronca que con el dolor Es más fácil escapar que quedarse No sé si es lo que sentís, ¿vale? Yo soy como un espejo para vos Mis miedos son los tuyos Y yo sé mejor que nadie El pánico que te va a sufrir Pero hay veces que no queda otra, ¿vale? Odio lo que pasa Lo odio No hay que escapar del dolor, ¿vale? No hay que enojarse con la vida Hay que transitarlo para poder superarlo Nada más Hay que animarse a avanzar A no repetir las mismas respuestas a los mismos problemas No sabes lo que te entiendo ahora que soy madre ¿Eh? Y entiendo Todo lo que te tuviste que sacrificar Cuando yo te rechazaba Y no sabes cómo me gustaría pedirte perdón, mamá Ay, mi amor, hija Yo ya te perdoné hace tanto tiempo, mi amor Ahora Sos borra que se tiene que perdonar, ¿sí? Vení, vení con mamá Nos cuesta perdonarnos Y eso nos destina a quedarnos congelados en el error que cometimos No perdonarnos en nuestra forma de castigarnos ¿Cómo te voy a perdonar? ¿Cómo te voy a perdonar? Sura Sos una basura No se trata de mí, Ramiro Se trata de vos Que puedas aceptar Que nunca vas a tener a la madre que soñaste Que yo soy esta triste y patética mujer Que abandonó a sus hijos Que puedas aceptar Que todo esto no se trata de vos Que puedas aceptar Y dejes de sentirte un despojo por lo que yo hice Por favor Deja de sentir culpa Porque acá Hay un solo culpable Perdonar es más que perdonar a otro Es entender Que no somos culpables de las impotencias de los otros Perdoname Por favor No te lastimes más Perdonate a vos, Simón Cuando repetimos aquello que nos hace mal En realidad Es nuestro intento por repararlo ¿Pagaste la cárcel? ¿Sufriste? Decime que sí Decime que pagaste algo De la tristeza que me causaste Decime que de algo Algo sirvió todo lo que te maldije Por favor Sabes que eso no Te haría feliz Sabes que no te calmaría tanto dolor Para eso solo con Yo no tengo la obligación de perdonarte No Pero tenés el derecho, Jamincita Tenés el derecho a dejar atrás Tanto dolor Tanta Maldición Tienes el derecho a rodar con la vida A seguir Es un intento porque aquello que fue No sea ¿Por qué apareciste vos? Si yo no aparecí en vos ¿Por qué no aparecí papá? Así lo cagaba trompadas ¿Eh? ¿Y vos por qué piensas a Juancito? Vos y yo éramos inseparables Vos seré mi otra mitad Y me dejaste en banda Me traicionaste La persona en la que más confiaba Me traicionó Me traicionaste Ya es hora de que me perdones, Juancito Por favor Cuando volvemos al mismo sentimiento Buscamos la chance de cambiar lo que pasó Un imposible ¿Qué sabés vos? ¿Qué sabés? Vos no sos nada Vos no sos nada Sos... No sé Un... Un organigrama trucho Eso sos Polograma ¡No me corrijas! ¡Y cállate la boca, turra! ¡Cállate la boca! Porque yo... Yo me merezco despertar Yo... Yo luché por la resistencia No soy una hueca frívola como vos Yo me voy a despertar Lo merezco porque... Yo merezco algo mucho mejor que esto Qué soberbia O sea, a lo mejor Tanto exceso de confianza Refleje un problemita de inseguridad muy grande Yo no soy insegura Sí, Mar Desconfías Te perseguís todo el tiempo ¿Y sabes por qué? Porque en el fondo No crees en vos No crees que Tiago te ama de verdad No crees que podés recordar Porque aunque no recuerdes Hay algo Que no se borró Y es tu falta de fe en vos misma Tu inseguridad, Mar Seguís pensando que sos poca cosa Y que por eso te dejaron tirada en una capilla ¿Vos crees que yo soy culpable de lo que te pasó? No Entonces perdoname Perdónate Porque vos no tenés la culpa de nada De lo que pasó Perdonarse Es soltar la culpa De existir Vos pensaste que ya te habías olvidado, ¿no? Que ya habías cerrado esa herida Qué papanata Yo te lo dije una vez Cuando estaba en la cárcel ¿Te acordás? Te dije Va a llegar un día En que te mires al espejo Y te vas a dar cuenta Que te convertiste en lo que soy yo ¿Te acordás? Yo no soy como vos, Berto Y no entiendo No entiendo Yo ya te perdoné Yo no siento rencor Ya está No sé qué hago acá Y así son los traumas, mijo Van, vienen Una locura Un día te das cuenta Que están vivitos y coleando Y un día te volvés grande Te casás Tenés hijos Y pensás No voy a poder Yo soy el hijo de un monstruo De dos monstruos Lo llevo en la sangre Y en el alma Y vuelvo el rencor, hijo Porque sí, Tiaguito Yo te arruiné la vida Yo voy a poder salir adelante, no Pero claro que ¿No? Sos un bedoya, abuero, Tiaguito No vas a romper el molde, ¿no? Eso es algo que jamás me perdonaría Hay deseos muertos Que nos atan Nos detienen en el camino Están nosotros Los que nos empujan Los que nos abren el camino Los deseos muertos Quieren cambiar lo que no se puede cambiar Nos hacen mirar atrás Nos hacen mirar atrás Niegan el perdón Y la posibilidad de perdonar Perdonar es dejar en el pasado Lo que es del pasado Es acomodar ese trauma Donde corresponde Es reconstruir desde las ruinas Es cerrar esa puerta Es dejar que el tren avance Es volver a jugar al partido Es afirmar la propia identidad Es animarse a ser otro Es superar nuestros miedos Es enfrentar nuestros miedos Es luchar contra nuestros demonios Es reencontrarse con uno mismo Perdonar y perdonarse Es soltar eso que nos tiene detenidos en el tiempo Y al fin Poder avanzar Hasta hoy nos viste y nos escuchaste Pero ahora también nos vas a poder leer El libro de Casi Ángeles La Isla de Audamón Ya es una realidad Vas a enterarte de todo lo que pasó Y lo que no pasó también Tenemos el libro Tenés que leerlo Esta semana en Gente Por siempre Teen Angels Tacho, Lali, Euge, Peter y Gastón Hablan por primera vez del final de Casi Ángeles Los cuatro años juntos El miedo al futuro Y las ganas de que su amistad no se rompa nunca Gente Siento que transpiro más de lo normal Y además mi trabajo de azafata me exige estar bien durante muchas horas Una de cada cuatro personas cree que transpira más de lo normal Rexona Clinical te protege hasta tres veces más que un antitranspirante básico Nuevo Rexona Clinical Women and Men No te abandona Este viernes El gran cine de Telefe Te trae un estreno absoluto Una noticia que le cambiará la vida Estoy embarazada Una decisión que la cambiará mucho más Yo podría tener este bebé Y dárselo a alguien que lo necesite Ya sabes, una mujer sin ovarios O una pareja de lesbianas Ya quiero verte Estás molesta, ¿por qué? Yo no estoy molesta Estoy de gran humor Además de que, bueno, estoy en un traje gordo que no me puedo quitar Y además de que todos se burlan de mí a mis espaldas La joven vida de Jun Entreno absoluto Mañana a las diez de la noche Por TXV Ananá Bananá Entra Tutti Frutti Jugá, sorprendete y divertite Todo es posible en el mundo New Game Cuando te ves bien, querés que todos te vean Ahora con Sicanil Control tenés una nueva y efectiva fórmula contra la cría Sicanil Control Tu cara libre de granitos Tus amigos El control remoto La dieta El fútbol ¿Con quién chateas? Basta de shopping ¿Quién te manda mensajes hasta ahora? ¿Cuántas veces discutiste con tu pareja? ¿Cuántas veces pensaste que debería haber un referí para resolverlo? Llega a la Argentina el referí de los matrimonios Anotate en Cabrera 5885 Capital Federal De lunes a viernes, de 10 a 18 horas Y ganá un importante premio El referí de los matrimonios Muy pronto Por Telefe Super Promo Levité está en el aire Subite y disfrutá sentirte liviano Porque todas las botellas tienen premio Podés ganar viajes y estadías a destinos increíbles Y miles de descuentos para disfrutar más Enviá a Levité más código de lote por SMS o web Levité está en el aire Subite y disfrutá Este verano Adermicina a Solar Te lleva a Disney Hasta el 30 de enero de 2011 Registrá el lote y fecha de vencimiento del dorso del envase En www.promosolidiversión.com.ar Participá por un viaje para 4 personas a Walt Disney World Resort Y viví junto a tus hijos la magia de Disney Además hay miles de premios instantáneos Adermicina a Solar Protección y diversión bajo el sol ¿Sentís que estás perdiendo tu estilo? Es hora de recargar tu Clayd Autosport Todos querrán subir a tu auto Clayd Fragancias que recuerda Otra pequeña complicación chiquitita que tienen ustedes bellas mujeres Es cuando nos vamos de vacaciones ¿Cómo armo la valija? Y entran a meter un montón de cosas en la valija Si no nos vamos a Europa Nos vamos a casa en Clemente Tuyo ¿Vos sabés que es mejor agarrar y enganchar el placar en el paragolpe? Que armar la valija Menos mal que algo en ustedes es simple Porque lavar con hace es muy fácil A ver vos Si, si, si Son solo 3 pasos Jabón, ropa y botón Así de fácil Ya que hace acción instantánea Se disuelve rápidamente Afloja la suciedad difícil Y deja tu ropa espectacular Y ahora también ganar es tan fácil como lavar Abrís tu hace Te fijás adentro Y podés ganar cientos de premios Es simple Es práctico Es hace Rexona Man Sensitive Porque un axil sensible sufre irritación Con el calor La batalla vuelve a comenzar Y tu mejor arma Es defenderte con OFF Su exclusiva fórmula Crea una barrera Que te protege De las picaduras de los mosquitos Que pueden causar enfermedades OFF FAMILY Testeado por científicos Aprobado por mamás Ahora también extra duración En crema y spray Protegete al aire libre Por mucho más tiempo Si en esos días te duele la panza Si los ovarios no te dejan vivir Y la cabeza no te deja pensar O si la cintura no te deja mover Es que todavía no probaste Actron Mujer de Bayer Que alivia todos los dolores Que sentís en esos días Gracias a su cápsula blanda Con 400 miligramos de ibuprofeno Actron Mujer Un día igual a cualquier otro Tené el Pac-Man en tu celular Mandá Pac-Man Al 80-100 Nuevo yogur griego de la Serenísima Inspirado en la auténtica receta griega Mucho más cremoso Mmm, tinóstimo Tinóstimo Nuevo yogur griego Para muchos El mejor yogur del mundo Bajita inalámbrica Contán, ser chico está buenísimo Presentamos en Argentina Los jabones Asepsia La línea más completa de jabones Para cara y cuerpo El Antenil Fast Exclusivo de Asepsia Destapa y afina los poros Elimina el exceso de grasa Y previene que vuelvan a aparecer Granos, barritos y puntos negros Limpieza profunda y humectación En un solo paso Asepsia Se ocupa de toda tu piel Este verano Tank te presenta dos nuevos sabores Maracuyá y multifruta Probalos Te van a encantar Con Tank Ser chico está buenísimo 40 principales 105.5 Y la radio De los éxitos Eh, Paz ¿Puedes ir al grano Decir qué hacemos acá? Sí Es un pequeño gustito Que me quiero dar Ya que nos estamos despidiendo ¡Luces! Eh, no, no Pará, no Olvídate Corio, Corio Pero ni en pedo Corio ni en pedo Lo que venimos haciendo Durante cuatro años ¿No lo vamos a hacer ahora? Es lo mínimo Que pueden hacer por mí O prefieren que descongelen Los guardas que están afuera Ahí sí, comer a bailar, ¿eh? No, eso no, no Vamos, elijan un hit Para alguna Corio ¿Corio? Corio ¿Ahora? Sí No, no Paz, no Corio no Perdón, pero no ¿Qué pasa, chicos? ¿No me conocen? A ver si pueden resistirse a esto A ver si puede A ver si algo por más A ver qué pasa A ver qué siente Si se animará A ver si... Vamos, momento, momento Acá falta alguien Y nosotros no podemos seguir volando Sin esa persona Miremos arriba ¿Quién está ahí? Perdón, marinera Era necesario, conturbante Y sin un pertener ¿Correcto? Perdón, Sky Perdóname, querida Mi amor Digo, mi señor No es Sky Es Paz La hija de la camuca Revista Ángeles Sinchausti Alias Cielo Mágico Vis, querida Fuimos grandes amigos Con tu madre No, mentira Te tengo que pedir un deseo Un favor Algo que tengo pendiente Algo Algo que no me deja pasar Este tiempo Permiso Está bien A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué siente Si se animará A ver si puede A ver si yo no por más A ver qué pasa A ver qué siente Si se animará Igual hay algo que no entiendo Digo, ¿para qué venimos acá Si el reloj está allá Si las llaves están allá Si todo está allá? ¿Eh? ¿Para qué nos trajiste? Vos Quería hablarles de Camilo Camilo murió, chicos Disculpa Yo con todo esto Y buscó en el camino Lo siento Sí, yo también lo siento Mucho, Thiago Gracias ¿A Paz? ¿La vio alguien? ¿Todavía te siguen gustando Estas cosas? ¡Qué rico! Está bueno Me dijo el profe O sea, yo Que te lo traía Está muy rico Sí, me siguen gustando Estas cosas Yo lo veo muy bien El profe, ¿eh? ¿Y a Camilo? ¿Lo ves? O sea, Camilo Viste que es Como vos Son así como Inmortales Ustedes Sí, lo somos Pero de otra manera Como vos Como vos Como todos Ya te estás empezando A contagiar de tic-tac, ¿no? Digamos que esos son Algunos de los defectos Que tiene Udamon Thiago Camilo está vivo En tu tiempo Pero te pido Por favor Que resistas A la tentación De ir a buscarlo De conocerlo Eso puede ser Muy peligroso Puede cambiar Mucho las cosas ¡Apa! ¡Apa! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? Comiendo un sándwich A ver, mi amor Si hay alguien De la que no tenés Que tener celos Esa es paz Ay, pero obvio Un ángel ni arranca Al lado mío Igual soy llorosa de vos Yo también quiero hablar con ella Por ejemplo Estás pensando, ¿no? Ya que sos maga ¿Por qué no viniste antes A salvarnos? No entiendo Porque no puedo intervenir, Mar ¿Y por qué decidiste Intervenir en esta guerra? Digamos que no es precisamente La guerra Donde yo vine a intervenir De hecho, ustedes Lo hicieron muy bien Es más Ustedes van a ser los que terminen Con esa guerra Mi misión es otra Es proteger a alguien Alguien muy especial ¿A quién? Ay, no 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 ¿Viniste a proteger? No No vine a proteger de vos No A proteger No Me asustenía Alpena No Tampoco a Tiago Igual tiene que ver con los dos Es más Yo creo que Tiago sabe Ay Yo estuve muchos momentos con ustedes Sí Sí El día que Simón Nos disparó en el campus Ahora ¿Por qué ahí sí decidiste Ayudarnos Y después no? O antes? Porque no puedo cambiar el destino, Tiago Mi misión es proteger a alguien Y a alguien muy importante ¿Se acuerdan de su casamiento? Ay, sí Ah, del vino ¿Te acuerdas las palabras que dijo el profe tan lindas? Todo, todo ¿Te acuerdas de la unión del amarillo y el azul? Lo que decía Juan, yo me cesa A ver Que el resultado de la unión es verde El verde Ahí está Muy bien El verde Yo les hago la pregunta Digamos El azul y el amarillo Se pueden proteger muy bien Pero el verde Ese verde Que se empezó a gestar de la unión del azul y el amarillo Ese verde es muy importante Pará, pará Pará, pará Vos, vos con el verde te referís a Sí El verde Mi amor, el verde Sí, 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 es verde, verde Mar, mi amor, mi amor Sí Es nuestro hijo El increíble Harker, es nuestro hijo No, no, no Mi amor, es una metáfora A ver, vos querés decir que ella Sí, ti amor Mi amor, mi amor, el verde Estás embarazada, Mar Cuidar ese hijo que van a tener Esa es mi misión Mirá lo que se viene la próxima semana en Castiángeles ¡Síganme! 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 ¡Síganme no va a volver con nosotros! Voy a escuchar Amadito voy a dejar con vos, ¿sí? ¿Y vos? Hay que confiar, chicos ¿Se va de aquí a Arca? Ese es el plan, ¿no? Diego lo va a esconder para que no se convierta en Sheik No va a volver Ese es el plan de mierda, ¿no? ¿Qué es esto? Este es el futuro de la humanidad, Zengu Por favor, decime que Decime que no nos vamos a separar Aunque no lo creas, por favor Ese es el lugar El hombre garpa, ¿eh? Me siento un... Tengo una angustia acá